Por aquí nos caímos por cuestión de centímetros Me paso la vida solo hablándole a un cronómetro Soy jugador al mismo tiempo que árbitro Rompiéndolo monótono pa' cada uno sin litros No me gustó tener que decirte amor Pero me he quedado a gusto como en la playa del sur Nada me alivia, se lo digo a la Steinburg Ya nadie timbra solo el olor de Seúl Por aquí la vida nunca nos lo puso fácil Somos de otra pasta imbécil Siempre estuvimos ahogaos como envueltos en fil Y tú preocupado porque salga mal el selfie Estoy hasta el cuello pero me lo paso bien Yo no tiro fichas aunque te quiera morder Aguanto las rachas hasta quedarme cadáver Todas las tardes estamos de Octoberfest No me siento tranquilo ya ni a ratos El frío me recuerda donde están los rotos Súbete a mi tejado y no avasamos dos gatos Que puedo estar tumbado, sí, pero como una moto Roco roto por los nervios dando a conocer el barrio Donde vivo, donde muero, donde recuerdo tus labios Donde todo sigue igual y yo experimento cambios Hoy estoy que trillo, mejor si me callo Pero amanece y me hace los coros el gallo Arma de doble filo que empuño Todo pende de un hilo en la rueca del engaño Tomo un sorbo por lo que nos rentó Estoy en la aventura pero no me creo cuentos En la X real está mi hermano el pinto Se me nota en la cara como al que me multó Ay, Rafael menudo escándalo No es nada personal, solo me fío del péndulo No lo hicimos bien, seguimos intentándolo Quiero, quiero, quiero y no puedo controlarlo No todo es bonito, pero hasta entonces Vigila mis ojitos todo lo que salga del cauce No tiras por problemas de con quien creces ¿Quién cojones eres? ¿No respetas tus raíces? Hay felicidad fuera del camino Mi tiempo es oro, cultivo mi terreno Esa rabia tuya me seduce cual gorrino Pisemos las uvas de las doce, hagamos vino Últimamente escucho muchas cosas Que si voy todo loco, que si no piso casa Pero curro, estudio, salgo mientras tú cuentas baldosas O lo haces o no, no hay excusas O lo haces o no, no hay excusas O lo haces o no, no hay excusas